La alimentación emocional es un área muy interesante que ahorita le estoy dando bastante enfoque, de hecho con una colega mía que estamos trabajando fuerte para difundir esto, que es cómo controlar la ansiedad por comer. Realmente nos damos cuenta que muchos ya sabemos que hay que comer bajo en grasa, hay que comer bajos carbohidratos, hay que comer alto en proteína, alto en fibra. Y todos sabemos eso, pero cuando estamos pasando al lado de la tiendita nos vamos por el pastelito y cuando estamos pasando al lado de la tiendita nos vamos por las papas y nos vamos por nuestro chocolate favorito. ¿Por qué? Porque tenemos un impulso a poder, por ejemplo, sentirnos más cómodos. Un impulso a, por ejemplo, sentirnos más como sin ningún problema. Los carbohidratos nos ayudan a tranquilizarnos. Entonces nos vamos por carbohidratos. Muchas veces no nos vamos por más pollo o más carne. Nos vamos por carbohidratos, nos vamos por papitas, nos vamos por chocolates, nos vamos por dulces. Puros carbohidratos que tienen mucha azúcar. Ese azúcar obviamente en el organismo nos hace muy mal. El azúcar realmente en la sangre nos hace mucho daño, en el cuerpo para el sobrepeso nos hace mucho daño y muchos lo manejan desde el punto de vista no sabe comer, desde el punto de vista dale más verduras, desde el punto de vista dale más fruta, que está muy bien. Eso es un punto importante. Sin embargo, la causa se deja a un lado y la causa es una falta de manejo de emociones. Ese es el problema. Es una ansiedad. Entonces, algo que recomendamos justo con mi colega, que estamos difundiendo esta parte de cómo controlar la ansiedad por comer, es voy a comer ya. Me doy un momento, me doy un segundo, recapacito por qué voy a comer. ¿Tengo hambre física o tengo hambre emocional? Esas son dos cosas. Si tengo hambre emocional, está bien, voy a poder comerlo, sin embargo, no me va a satisfacer la parte emocional. Realmente necesitamos tener más amigos, necesitamos tener una pareja, necesitamos juntarnos más con la familia, necesitamos tener un grupo de apoyo, necesitamos tener un grupo que compartamos un hobby, algo. Entonces, la próxima vez que sintamos ese impulso por comer, distinguir, nada más preguntarnos. Ese es el comienzo. Preguntarnos, ¿es un hambre física? ¿Físicamente tengo hambre o emocionalmente tengo hambre? Ese es el comienzo. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como ArrobaSalud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? ¡Checa esto!